hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico espero que estén muy bien un saludo muy cordial de su reportero mario guevara feliz miércoles ya vamos mitad de semana si dios lo permite no este llegaremos con bien hasta el fin de semana y así sucesivamente hay que seguirnos cuidando hay todavía un virus allá afuera mucha gente piensa que no pero en realidad les digo los que hemos pasado de cerca esto tanto enfermándonos o con algún ser querido enfermo no es nada fácil no se lo recomiendo así es que sigamos cuidándonos y quiero comentarle mi gente hoy en este día miércoles mi crónica de este día trata sobre estas personas no que lucrándose de una fe haciéndose pasar por gente más elocuente mejor oradora más capacitada que otros llegan al final de cuentas ellos a abusar de la confianza de las personas y que al final no termina donde deben estar en una prisión como esta que a mis espaldas una prisión concreto rodeada de cables cables en algunas ocasiones electrificados cuando son cárceles de máxima seguridad pues les cuento que este es el caso de un pastor un pastor bueno en teoría pastor yo le pongo comillas en mi escrito porque para mí un pastor que hace eso no es pastor realmente sino que es un impostor pero este hombre se hacía pasar por ministro de dios como un ungido como un enviado y él le prometía a los feligreses oa los miembros de que él les iba a dar papeles que le podía conseguir estatus legal en el país residencia hasta la ciudadanía saben ustedes que el sistema migratorio estadounidense perfecto obviamente es al contrario ha sido malísimo y y tanto así que tenía una desventaja que fue aprovechada por los sinvergüenzas anteriormente cuando usted pedía asilo cuando usted y yo pedíamos asilo político a los seis meses nos daban un permiso de trabajo sobre todo porque los casos estaban engavetados atrasados no se veían los casos y al final no tardaban años pero esos años la gente estaba aquí con permiso de trabajo pero muchos cínicos muchos sinvergüenzas como este disque pastor convencía a las personas que le iba a ayudar con papeles claro la gente a los seis meses recibió su permiso de trabajo y le soltaban plata sin saber de que se habían metido en la boca de lobo sin saber de que simplemente habían hecho una petición de asilo político falsa fraudulenta frívola día con estas personas al final muchos fueron deportados no fue hasta el año pasado cuando salió a la luz todo de que este pastor les había burlado con ellos la policía cree que más de un millón de dólares pudo haber sido lo que él desfalcó tan solo una familia le robó 40 mil dólares a otras familias de hecho una persona indígena que ni siquiera lo podía leer ni escribir y también pagó dinero para que le arreglara papeles y así se burló de mucha gente pero este pastorcito ya está preso le van a dar le dieron 20 años de cárcel lo acaban de condenar esta semana 20 años de cárcel y ahí va a pasar largo tiempo en prisión no va a volver a ver la luz del del día en mucho tiempo y bien merecido lo tiene no un hombre cínico sinvergüenza como estas personas que que se aprovechan de la fe y de la ingenuidad de otros no merece menos pero esa es la historia de hoy aquí está el enlace para que puedan ver los detalles de quién se trata está la fotografía del susodicho y todos los pormenores para que ustedes vean verdad que hoy fue esta persona y yo le aseguro que van a seguir saliendo personas más cínicas sinvergüenza de que al final de cuentas creen que se la saben todas porque un día soñaron que estaban hablando bonito de la biblia de la palabra de dios ya se creen pastores y salen a formar iglesias y hay un grupito de ingenuos que lo sigue pero al final de cuentas vienen creciendo y siguen creciendo sin ser realmente ello la vocación sin tener ese amor por las ovejas yo siempre he dicho un dicho no son pastores pero no cuidan a su vez a ovejas sino que al contrario las quieren por su lana les quitan su lana ya que en latinoamérica lana es un sinónimo de dinero pero es horrible lo que está pasando pero este hombre por lo menos no la volverá a hacer cuídense mucho mi gente soy su amigo su reportero mario guevara reportando desde atlanta georgia aquí específicamente en la cárcel de condado de net hasta pronto y compartan este vídeo